Chicos esta es la foca bebe de hielo otaku y tienen 3 segundos para dejar su like y suscribirse al canal con la campanita si no quieren quedarse completamente calvos Con lo cual 3, 2, 1, deja tu like, suscríbete al canal con la campanita y no vas a quedarte calvo y vas a tener muchas skins en Fortnite Ahora si que si chicos dentro intro que entra y posiblemente se lagrea Vale chicos el dia de hoy nos encontramos en un video bastante cool y bastante pero que bastante interesante Puede que el dia de hoy con el video me vaya a pasar un poquito de lo que tendria que hacer Pero recuerden siempre ir a la tienda de objetos y colocar a quien apoya un canal el codigo F3R tal que asi le dan a aceptar Y envíen foto por Instagram o por Twitter que estan aqui abajo en la descripcion Y chicos pues el dia de hoy vamos a hacer lo siguiente Y es que voy a decirle a mi ex novia Anita una broma que posiblemente pueda salir bastante mal Deseenme suerte porque el dia de hoy voy a decirle que quiero regresar con ella y vamos a ver que es lo que pasa Con lo cual chicos vamos a ir aqui a buscar a Anita Celeste aqui esta conectada al Fortnite La voy a tratar de invitar porque como ya saben el bug sigue en Fortnite El bug de no poder invitar a las personas asi que chicos vamos a hacer todo lo posible Deseenme suerte hagan de todo chicos en sus casas para que pueda yo invitar algun dia aqui a la señora Anita Celeste Que no me deja osea vean wow osea esto esta bugueadisimo Es que ya creo que la invite creo que la logre invitar ahi vamos a ver si se llega a unir o algo A ver a ver Es que chicos yo realmente trato de hacerlo y no me deja Like si te pasa tambien esto a ti en el Fortnite Ok vale ya esta creo que la he invitado Si no estoy mal A ver invitar Ahora si Ahora tuve que haberla invitado asi que vamos a ver que es lo que pasa Y si se une al Fortnite Ok Para mientras chicos realmente no se como vaya a resultar esta broma Con lo cual si sale mal y se pone triste No me odien que es una broma Y puede que hagamos muchas mas bromas de hoy en adelante en el canal Si este video es muy bro que muy apoyado Asi que bueno Ya la invite pero no se une Osea al final no se si la invite o no Porque Fortnite esta bugueadisimo Osea literal no me deja hacer nada Osea esto me parece una locurita Osea es wow Asi que bueno chicos saben que vamos a unirnos aqui a un suscriptor random Eh nos salimos Y ahora vamos a invitarla de nuevo O saben que voy a llamarla Y voy a llamarla y voy a decirle que invite y a mi Asi que bueno A ver A ver a ver que pasa chicos A ver que pasa Anita Anita hola Eh tengo que hablar contigo Asi que si me puedes invitar a Fortnite Yo estoy invitando pero no te unes Asi que Te puedes invitar a tu a mi porfis Si te invito Es que No se no no me dejo Pero ya te invito Vale Invítame Porque es que Y es importante Osea tengo que hablarte aqui De algo muy pero que muy importante Que se que puede Eh Es importante sabes Es que no me deja unirme Sabes Es como que wow Osea en plan Intento Pero esta bugueadisimo el Fortnite No se que no se pasa a ti Que tienes como bugueado el Fortnite Pero a mi me pasa muchisimo eh De hecho te estoy Vuelviendo a invitar Si pero no me deja unirme No me deja No puedo hacer nada Oh my god Que pesadilla esto eh Osea Créeme que tengo que hablarte Pero es mucho mas comodo Por Fortnite Igual te lo termino haciendo Por Whatsapp Sabes Porque no me deja unirme Osea Me parece ya esto Lo siguiente Osea Fortnite esta pasando Creo que ya este Me uní Me uní perfecto Vale Anita Al fin Osea Después de 32 horas Intentando unirme Yo a este videojuego Que me tiene a mi Loquito Lo he logrado Ok Anita Como estas Hola pues bien Si Me habla Y pues Vale si Tengo que crearte algo Muy importante Para mientras Espérale Puedes Puedes poner creativo Por favor O pasarme el lider Como prefieras Que tengo que crearte algo Muy importante Anita Vale Así que bueno Vale Vamos al creativo Pues nada Como estas Anita Todo bien Todo bien por aca Todo correcto Si Estaba esperando Volver a jugar contigo Y pues Hablar contigo Nice Pues nada Anita En plan Por que Por que le interesa En jugar conmigo Y hablar conmigo A ver dime Pues es que Tú siempre Tú siempre me has agradado Mucho Ah vale Y además decirte que pues También te quiero mucho Pero Pero ¿Qué? ¿Cómo? Ven sígueme Te conozco mucho tiempo Estoy todavía en la pantalla de carga Ah Ir a la laggeada Ok Bueno Anita Vamos a colocar aquí un mapa Que está buenísimo Para mientras Y te voy contando ¿No? Ok Es que Pues yo estuve un rato Pensándolo En plan Pensando seriamente Viendo nuestras conversaciones Antiguas Y todo eso ¿Sabes? Y Pues Digamos Que Se me vino a la mente Una idea Pero tú dirás ¿Qué idea Se te vino a la mente Gamefer? O sea Eh Vas a decirme Que estoy loco O que estoy un Un Que estoy lo que sea Pero Espera No No le des a iniciar el juego Por favor Que estoy entrando Ok Vale Anita En plan Tengo que decirte Esto Y me cuesta bastante Así que Mira ¿Te gusta la isla? Está guapísima ¿No? Sí Está buena Ok Anita Entonces Lo que estuve pensando Durante Joder El susto Lo que estuve pensando Durante Bastante Pero que bastante Tiempo Es el hecho De que A ver Me cuesta un poco Decirlo y todo Para mientras Si quieres Agarra Pescados morados Y somos un pvp ¿No? Para mientras Pero ya comenzamos Anita Ya comenzamos Anita Escucha Escucha Pues no Escucha Ahora si tocarte En serio ¿Dónde estás? Vale Ven Es broma Anita Ya Lista Ok Es que mira Me pongo a veces Muy enojado ¿Sabes? Vale Anita Escucha Ven Pues Anita No me dispares Por favor Contrólate No seas agresiva Conmigo ¿Vale? Vale Pues Tengo que decirte Algo muy importante Anita Y tu dirás El que Mira Ponte acá Encima de esto Mira el cielo ¿Lo ves? Si Mira Mira hacia arriba Mira 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 hacia arriba Ok No Es broma Vale Ya 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 me calmo Te lo digo en serio ¿Vale? Vale Ven No me pegues ¿Por qué es así? Ey Vale Anita Entonces Lo que quiero decirte Vale Es que lo he pensado bastante Y tu me has dicho Varias veces El siguiente tema Que quieres que yo Regrese contigo Si Y ¿Has pensado eso? Eh Lo estuve pensando hoy Y pues Mira Que te digo Creo que Podría ser cierto O sea Podría Estar bien El hecho de que tu y yo Regresemos ¿En serio? Si 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 Que opinas Pues me siento muy feliz ¡Woo! Te lo estoy diciendo Desde hace mucho tiempo Yo creí que yo no quería saber nada de mí Pues mira Tú me has hecho muchas cosas en el pasado Pero si quieres Podemos regresar e intentar algo Pero Escucha ¿Ok? En plan Tenemos que hablarlos muy seriamente Ya ¿Tú qué quieres hacerme? ¿Cuáles son tus objetivos conmigo? Eh Pues estar contigo Ajá Eh Pues Eh No sé Hacerte feliz En todos los sentidos Hablarte a cada rato ¿Cuáles son todos los sentidos? Pues estar con O sea Estar contigo Conversar Contarte todo Vale Mira Vamos aquí para mientras A un 1v1 Eh Vale Pero si te gustaría la idea de regresar tuyo Sí Obvio que sí ¿Estás muy feliz? Sí Es lo que más he querido Ay Qué tierna Pero se han matado Pero se han matado Y no quiero No es que no quiero hacer todo esto contigo ¿Por qué? ¿Tienes miedo o qué? No Pues ¿Por qué no? Adiós A ver Anita Que te he ganado ¿Eh? ¿Qué opinas de eso? Pues No sé Eres un poco malo Pero ¿por qué? Pues sí Vamos a regresar ¿No? Según tú Si quieres que regresemos Entonces ahora Si quieres No te va a matar Ten, ten, ten Mira Cómete eso Anita ¿Segura que aún quieres Estar conmigo? Después de todo eso Sí, a mí que sí Claro Ven Entonces ven Ven conmigo Tenemos que hablar entonces Sígueme Un poco más privado Ven conmigo Entra Me tapaste Seguramente me estoy tapando Vale, entra Mira Vale Entonces Ponte acá Vale Puesto que hiciste algo muy importante Anita ¿Estás lista? Sí Es mi respuesta final A la propuesta Ok Y entonces Anita Estoy emocionada Tengo que decirte algo muy importante Vale Ok ¿Estás lista? Te escucho Sí, te escucho Vale, vale, vale Tres Dos Uno Anita Anita Quiero decirte Que todo esto Fue una broma Anita ¿Qué pasa crack? Es una broma Es una broma Obviamente Tú eres mi amiga ahora Anita Tú eres solamente Mi amiga Ahora Anita ¿Qué pasa? Anita ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Qué pasa? Yo te creí Pues claro Así como yo te creí Cuando me decías Que no estabas con Guille Si te ibas con él Madre mía Madre mía A ver Anita No, no Sabes que Yo me voy a ir ¿Te vas a ir? Pero es una broma No, sabes que Ya me puse muy mal Anita No Sabes que No quiero hablar ahorita Pero es una broma Por eso mismo No, yo te creí Y no No, sabes que ya ¿Te vas a ir? Adiós Anita No te vayas ¿Se fue? Chicos Anita se fue No me lo creo O sea En plan Era una broma Y se lo tomó muy mal Se lo tomó Muy, creo que muy mal Al final Chicos Pues nada Vamos a ir aquí Al lobby Wow Se lo tomó Muy a pecho La situación Así que chicos Pues nada Si quieren que haya Una segunda parte De este video En la cual Yo que sé Le pido disculpas O le hago otra broma Aún mejor A Anita Quiero que todo el mundo Reviente Ese botón De like Ahora mismo Vamos Por una meta De 15 mil likes En este video Y sin nada más Que decir aquí me despido Soy Gamefer Un saludo Para todos Y chicos Chao Chao Chau